Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cauna Longplay. Acaban de anunciar No More Room in Hell 2. Se trata de un juego que sale hace un montón de años, que está gratuito en Steam. Es un mod de Half-Life 2, el primero, quiero decir, que fue bastante conocido dentro del mundillo de los jugadores de PC. Un buen mod de Half-Life 2 que te permitía jugar con zombies. Una especie de Left 4 Dead, para aquellos que lo conozcan. Y ahora, por sorpresa, anunciaron el No More Room in Hell 2 como juego oficial, como Steam Alone, no es un mod de nada. Ahora se trata de un juego propio, con un motor gráfico espectacular. Y que pinta muy bien, vamos a verlo. Vamos a verlo juntos, por primera vez. El primero era muy bueno, así que este puede que lo sea también. A falta de un Left 4 Dead nuevo. Este es muy bueno, se ve bien, se ve muy bien. Cooperativo de hasta ocho jugadores, igual que el primero, ¿vale? Ah, no, no, esto se ve brutal, se ve brutal. Esto va a estar muy bien. Muy Left 4 Dead las armas. Hachas, martillo. ¡Permadez! Es como un Left 4 Dead, igual. De hasta ocho jugadores. Ese es su amigo. Ese es su amigo, lo vieron, que era su compañero. Este juego sale en Halloween 2024, o sea, quedan muy pocos meses para que salga en Early Access. Cuidado con eso, ¿no? Lo de siempre. Saldrá para Epic Games, para Steam, y ya está, ¿vale? No va a salir para PlayStation ni Xbox. Es un juego muy pesero. El primero lo fue, de hecho, ya digo, el primero es un mod de Half-Life 2 que está gratuito en Steam. Que, por cierto, si quieren, traeré por aquí, por el canal, porque me acaba de dar toda la nostalgia de esa época del Left 4 Dead 1, 2, después el No More Running Hell. Muy bueno, tío. Es una gran noticia esto. Salió en el Summer Game Fest justo hace unas horas, y quería traérselos por aquí, por el canal. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les pinta bien? A mí sí. Gráficamente es un espectáculo. Llevamos un montón de tiempo queriendo un Left 4 Dead 3 que nunca llega. Parte del equipo de Turtle Rock, se llamaba la desarrolladora que se separó, algunos de los creadores de Left 4 Dead, que crearon aquel otro juego que pretendía ser el sucesor espiritual y que nunca lo fue. No entiendo muy bien por qué, porque el juego no estaba mal, pero salió un poco incompleto la época no es la misma que cuando salió este tipo de juegos. Y quizá la gente pide ya otra cosa. Tenemos que aceptarlo los viejunos, ¿no? Que a lo mejor el momento de este tipo de juegos de zombies cooperativos pasó y ya nunca más tendremos ese momento de jugar a juegos así. O sí, yo no sé muy bien, ni nadie lo sabe, ¿no? ¿Qué necesita un juego para triunfar en este sentido? Porque han salido muchos. También salió el juego aquel de The Walking Dead, que era un cooperativo online, mata a zombies. Ha salido muchos de este estilo y ninguno ha triunfado. Y ninguno era especialmente malo. Simplemente, oye, ¿qué tiene que tener para esa chispa, esa gracia que tenían los Left 4 Dead? Esa gracia que tenía este. Este, por supuesto, era gratis. Y eso es una base muy importante. No va a ser gratis el juego este de salida, ni de broma. Lo esperamos y veremos qué tal está. Gente, tengo bastantes ganas de jugar al No More Run in Hell 2, así que voy a jugar al No More Run in Hell 1 para traerlo al canal, para aquella gente que no lo conozca, para revivir un poco los feelings. Y quiero que me pongan en los comentarios qué les parece este juego y si lo esperan con ganas. Gente, esto ha sido todo por mi parte. Espero que el video hoy les haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Gracias!